Ser un verdadero barrista no es tarea fácil y precisamente por eso en el color de la pasión estamos haciendo un recorrido por todo el territorio nacional para demostrar que este es un trabajo intenso de entrega completa a su equipo. En la siguiente nota vamos a conocer a otra barra muy apasionada del fútbol colombiano. La banda tricolor es una banda realmente muy nueva. Iniciamos muy pocos y a pesar de que han pasado 5 años de estar conformado consideramos que ha crecido en número. Llegamos en el año 2002 a la semifinal, pues fuimos subcampeones y de ahí nosotros continuamos como grupo integrando una barra más grande que se llamó en ese momento ataque masivo. Todo, todo, todo parte desde el punto de que empezamos a hacer ataque masivo, pero por diferencias o por ideologías se las podría llamar de cada uno de nosotros, decidimos dividirnos y ubicarnos en la parte de abajo, de sur. Lo que marca en todas las barras creo, la región, lo acá se crece comiendo cuy, por ejemplo, come ratas nos dicen, no nos insultan, vamos come ratas. Como banda tricolor tenemos que tener claros como pues el respeto a la vida, el respeto a los demás, abrir espacios de concertación dentro y fuera del estadio. Se proyectó la creación de una fundación que se llama la Fundación Agualongo que intenta como recoger esas ideas y proyectos alrededor de varios aspectos en lo social, en lo cultural, en lo educativo. Ahí tenemos el estudio musical que es con el proyecto con el que arrancamos. Es algo que le llega al jugador, si me llega a mí como técnico ver el estadio lleno, escuchar los cánticos, imagínese al artista principal que son los jugadores.